Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar La multitud admirada comentaba Jamás se vio nada igual en Israel Pero los fariseos decían Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos Enseñando en las sinagogas Proclamando la buena noticia del reino Y sanando todas las enfermedades Al ver a la multitud tuvo compasión Porque estaban fatigados y abatidos Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados Que envíe trabajadores para la cosecha Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos fíjense entonces Por lo menos cuatro elementos importantes Encontramos en este evangelio ¿Cómo tenemos que comprender y entender? Primero le presentan a este mudo Mudo Que estaba dice endemoniado El mudo es aquel que no puede hablar Entonces el que no puede pronunciar La profecía La palabra de Dios A eso se está refiriendo Una comunidad muda Una comunidad que no sabe defenderse Desde los valores del evangelio Una comunidad que se queda patitiesa Muda Por todas las cosas que está viviendo Es decir Por el obrar del demonio Por eso dice mudo Endemoniado Y tenemos muchas maneras ¿Verdad? De gente Entre comillas Endemoniadas Como están trabajando Ya que llegó y Entonces muchas veces no hablamos Sabemos que el que quiere profetizar El que quiere decir El que quiere anunciar algo Muchas veces es acallado Se le corta la lengua Por A o por B motivo ¿Verdad? Pero sabemos que en el fondo En el fondo es Porque el denunciar Siempre molesta Siempre molesta Sobre todo A quien está en esa situación Y sobre todo Los endemoniados Que tienen el poder De hacer el mal Ya ve la problema Entonces ella crie O habla de demonios Hablar del mal Y entonces la gente Ya tiene luego miedo De por sí ¿Verdad? Y entonces Es Jesús el único Dice que expulsa al demonio Y el mudo comienza a hablar Se dan cuenta Cuando tenemos la gracia de Dios Es la única manera Queridos amigos Que vamos a poder hablar Del Señor Tantos mártires Dentro de la iglesia católica Del primer momento La iglesia católica ¿Verdad? En que nuestros hermanos cristianos Anuncian sin miedo A Jesucristo Lo que hoy lleguete hoy Le mandan ahí Con los leones Con los gladiadores De todo ¿Verdad? Pero sin embargo Queridos hermanos Lo más lindo Es que En este caso Siempre Son Acompañados Y fortalecidos Por esa gracia del Señor Que los lleva incluso Hasta el martirio A muchos de ellos Bueno Lo importante es que Jesús Cuando Libera al hombre La gente enseguida Se da cuenta Nosotros no somos ciegos Ni no somos Sordos Para ver Darnos cuenta Y escuchar Cuando se hace El bien Y el bien Pero A tutiple ¿Verdad? Plenamente Entonces dice Jamás Se vio nada igual En Israel La gente enseguida O pijama Bueno Segunda partecita Vienen los famosos Fariseos Está expulsa Por el poder De Belsebul El príncipe De los demonios Pero esta es la reacción Que vamos a encontrar Luego queridos amigos Siempre Siempre Entonces Vas a buscar Una mancha más Y le vas a agregar Una mancha más Al tigre Una mancha más No le hace ninguna diferencia Al tigre Te dicen Es una forma de decir Porque el que está en el mal Siempre tiene que Buscar La forma De denigrar al otro De mostrar Sus debilidades Que ciertamente Todo profeta También tenían Sus debilidades Y sus problemas Eso no quiere decir Que a pesar De sus pecados Y sus debilidades Pudiese anunciar Y denunciar Las cosas Que están mal En la realidad ¿Entienden? Entonces Si la misma Burra De Balaam Habló Y profetizó Imagínense Entonces Entonces También Uno Que sabe bien Que tiene Sus limitaciones Sus errores Y sus problemas Entonces Esto es interesante Como la palabra De Dios Nos habla De una Encarnación El anuncio El anuncio De la palabra De Dios Pero a través Del profeta Es una Encarnación Verdadera Después viene La tercera Partecita Jesús Recorría Dice Todas las ciudades Enseñando En la sinagoga Y proclamando La buena noticia Sanando A todos De sus enfermedades Y dolencias Y aquí Es donde Jesús Tiene entonces Compasión De nosotros Padecer Con Ese es el tercer Elemento Jesús Viendo nuestra Realidad Esa es la Compasión El Señor Está abierto A nosotros O sea que Somos nosotros Quienes tenemos Que dar el paso Porque Dios No puede forzar Para la conversión Dios no va a venir A agarrarte Tu cabello O no sé Qué cosa Para decir Convertirse Dios te ofrece El Evangelio Es propuesta Sos vos El que tenés Que entendemos En qué Pende Ape Sabes Ape Tu Ume Jare Ayapola Y bahía Ayata Con Ayap Que sea generoso Abierto A los demás Y después termina Pidiendo Dice La cosecha Es abundante Pero los Trabajadores Son pocos Así que Cristianos Comprometidos Quiere decir eso Nosotros lo aplicamos Generalmente A las vocaciones Religiosas Sacerdotales También Vamos a aplicarlo Pero todo Cristiano Tiene que comprometerse Como dice Nuestro Papa Francisco ¿Verdad? Iglesia en salida Que así sea Que así sea Hijo 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 Gracias.